Mediante el constante y permanente monitoreo de las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, se logró captar un accidente de tránsito tipo colisión entre cuatro vehículos en el Barrio Perpetuo Socorro a la altura del desvío a la Colonia El Contre de Comayagüela. El video muestra que la imprudencia de un conductor en exceso de velocidad provoca el impacto contra otro vehículo y a su vez atropella a un ciudadano para posteriormente volver a impactar contra otro automotor ocasionando una cuádrupe colisión. Asimismo, se observa cómo los ciudadanos a bordo de uno de los vehículos involucrados pone a salvo a un menor de edad. Inmediatamente, se coordinó la asistencia con la Cruz Roja y la Policía Nacional, quienes se apersonaron al lugar. Desde el 9-1-1, le recordamos a la población a respetar las normas de tránsito para evitar este tipo de hechos. 9-1-1, protegemos tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias!